Los deportes en ORT Noticias. Porque dentro de lo que todos estamos viviendo, independientemente de que hay que acatar las indicaciones, las recomendaciones, con civismo, con educación y sobre todo con mucha disciplina, yo sé que estamos pasando momentos muy complicados todos a causa de toda esta situación. Y repito, cuando estamos conscientes de ello y somos empáticos es porque lo estamos pasando todos complicado. De alguna u otra manera estamos padeciendo de esto, independientemente de que lo más importante termina por ser o por principio de cuentas es que tenemos salud. Y de ahí, créanme que siempre hemos demostrado que tenemos toda la capacidad para salir adelante. Y en cuanto al tema de los deportes, pues todo sigue en pausa. Y merced a lo que el día de ayer se anunció a través de las autoridades a nivel federal, tanto de la Presidencia de la República como de la Secretaría de Salud, pues la prolongación de esta cuarentena obliga a que la Liga MX, en cuanto al torneo, de lo que se conoce también como coloquialmente Primera División, se mantenga en espera. No hay todavía una manera de definir. Es más, me parece incluso impaciente, me parece ocioso el hecho de que en este momento se comience a hablar en esta región del mundo, donde a diferencia de Europa, donde otra vez la UEFA volvió a ser enfática en el tema del análisis de cómo volver a las canchas, de qué manera se van a llevar a cabo. Bueno, algunos países asiáticos, como en Taiwán, por ejemplo, ya volvieron al terreno de juego en el fútbol y lo están haciendo con robots en las gradas, lo están haciendo con maniquís mejor presentados que lo que vimos en Bielorrusia con el Dynamo. Pero están teniendo ya actividad, pero porque ya están en otro tipo de fases. En aquella región del mundo comenzó de otra manera. No sé por qué no lo hemos podido entender en nuestra región, acá en este paralelo en el cual nos encontramos ubicados, en el continente americano. Acá la situación es diferente porque estamos, en cuanto a calendario, también en otra fase completamente distinta a la que en su momento están viviendo ya en Europa, por ejemplo. Por eso ya se puede comenzar a hablar en otro idioma, en recuperación, específicamente en el deporte, en aquel continente. Pero aquí todavía no. Entonces resulta que el día de hoy aparente pudiera haber alguna reunión con los presidentes de la Liga MX que también les urge resolver el tema. Y ya no solamente por lo que quieren dar trámite, sino por lo que se está viniendo y que obviamente ya saben que al momento de dar a conocer y entro en materia de lo que el maestro Alberto Castellanos, presidente de los LNN de la Universidad de Guadalajara, habló a los medios de comunicación y que también a través de un comunicado que está compuesto de dos hojas tamaño carta, dos cuartillas como se conoce también, detalla cómo se llevó a cabo cada uno de los pasos previos a las dos reuniones tanto de lunes como del martes de inicio de esta semana y donde ahora sí ya tenemos la certeza, porque esto ya es oficial y no es especulativo, de lo que se trató este evento. Estas dos reuniones con el presidente ejecutivo de la Liga MX y Ascenso MX. Ya lo había manifestado de manera temprana el pasado martes el ingeniero Miguel Manzur, presidente del club Correcaminos, salió y llevó la mano, esto hay que decirlo y el liderazgo de todo este tema, pero que el día de ayer se vuelve otra vez a retomar y pareciera que incluso de manera oportuna porque también los medios de comunicación, algunos que están simpatizando con la Liga MX para que se quite por intereses obviamente que tienen de por medio, como por ejemplo es una cadena televisora que cuenta con dos equipos, uno que está muy marcado y que se sabe como tal y otro que medio como que está otra persona al frente pero se sabe que hay intereses económicos directamente sobre este equipo. Uno se llama Morey y otro se llama el equipo de Puebla. Sí, efectivamente, es esto lo que está sucediendo y comienzan a golpear a los diferentes equipos que estuvieron en contra de que se aboliera el ascenso y el descenso porque esto es lo que en materia y prácticamente se tomó en determinación en esta reunión de presidentes de manera virtual en videoconferencia que tuvieron los 12 equipos con el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla. Vamos a escuchar lo que dijo el maestro Alberto Castellanos. Más allá de lo que en resumen aquí le platicamos en el primer bloque de este comunicado que emitió y que los líderes negros de la Universidad de Guadalajara dieron a conocer también. Escuchamos al maestro Alberto Castellanos, presidente de la UDG. Que tengamos en una misma votación que definir el futuro de nuestra Liga. Creo que son dos cosas distintas y lamentablemente el lunes nos llegaron con una propuesta, una propuesta única, que no se pudo mover ni un milímetro a pesar de pedir tiempo, a pesar de hacer propuestas y lamentablemente pues ya la situación ya no depende de nosotros, ahora depende de la Asamblea de la Liga MX y depende del Consejo Nacional de la Federación Mexicana de Fútbol. Votamos por algo que no sabemos qué vaya a ser, cuáles vayan a ser sus características, cuáles sus componentes, cuáles van a ser las cosas a favor y en contra. Lo único que sabemos es que se va a creer que ya no va a tener ascenso y descenso y eso sí nos perjudica. Yo creo que es muy injusto hablar de que esta Liga se ha ido extinguiendo por culpa de nosotros, cuando realmente lo que hemos hecho nosotros cada año ha sido mejorar, mejorar nuestra infraestructura deportiva en los estadios, en las instalaciones deportivas, mejorar en nuestra estructura deportiva teniendo segunda, tercera, cuarta división o más, tener liga femenil, generar seguridad en nuestros estadios, en fin, hemos hecho muchas cosas y lamentablemente creo que todo eso no se ha valorado. Bien, pues ahí sí son las palabras, más elocuente y más puntual no puede ser el maestro Alberto Castellanos, como lo que comentaba en cuanto a estructura, infraestructura y demás, no solamente ellos, y aquí lo hemos dado a conocer ya de manera también oportuna en torno a Correcaminos, y algo similar es lo que ha hecho el equipo de venados de Yucatán, ¿y sabe por qué? Porque no solamente con el compromiso social que ha tenido el corre, el que ha tenido también el caso de los leones negros de la Universidad de Guadalajara, con su universidad y con la población, una buena parte de la afición, que vive en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y en el estado de Yucatán con los venados. Esto fue lo que dijo el capitán del equipo de venados del Mérida, venados de Yucatán, Aldo Polo, que fue también, por cierto, jugador de Correcaminos. ¿Qué premio hay si no te dan el derecho a ascender? No tienes el derecho a ascender, pero sí puedes descender. Pero ni así desciendes, porque la jaiba no sé si apagó los 15 millones de pesos que tenía que pagar por volver a competir. Yo creo que deportivamente eso también le hace mucho daño. Si asciendes, que te dan el derecho a ascender. Si desciendes, bueno, pues ni modo, tienes que descender. A mí me tocó un descenso en Altamira, y no hubo que pagar ahí, descendiste y sentiste. Y gracias a Dios, a mí no se me truncó lo deportivo, porque yo aprendí de esos errores, y yo no quiero volver a pasar por esto. Fuera, desafílalo, no lo hace entrar, esto, lo otro. No puedes hacer eso, no, no, no es un juego de niños. No es el niño, me recuerdo muy bien un niño que tenía el balón, y ya no quería jugar y se llevaba el balón. Y ya los que, pues de verdad, querían seguir jugando el fútbol, ya no podían porque el niño se enojó y se llevó el balón. Eso es lo que quieren hacer a Dios. Ellos quieren quitarte el balón para ya no jugar más, o quieren dejar solo jugar a los que a Dios conviene. Y creo que eso no es lo justo y no es lo correcto para ninguno de los dueños, ni de los jugadores, ni de las familias que han invertido mucho tiempo en un equipo ascenso. Este tema todavía tiene agenda, y lo que vamos a escuchar a continuación, independientemente de que tenga un comentario también al respecto, del por qué todo este tipo de declaraciones se han estado dando, de expresiones a través de plataformas digitales, en los diferentes espacios como este, a nivel nacional y también estatal, incluso con trascendencia internacional, es porque dio en el clavo el maestro Alberto Castellanos. Simplemente no le dieron la oportunidad a los clubes de poner una opción en la mesa, de por lo menos tener alternativas, sino simplemente la imposición, porque si bien sí hubo una votación, pero sobre solamente una alternativa, no había absolutamente nada más, y eso para mí en lo particular no se llama democracia. Créanme, para mí en lo particular eso no se llama democracia. Pero mire, este trabajo que hizo el equipo de mineros de Zacatecas es la voz de quienes laboran en un club y de quienes están en este momento arriesgando por consecuencia de lo que pudiera venirse en torno a una decisión en torno al fútbol mexicano, valga la repetición en el término, esto es lo que expresan a través de mineros, lo que sus trabajadores están en este momento experimentando. Escuchamos. En la ciencia lo haciéndose todos. Todos tenemos un juego dentro y fuera de la cancha. Acción social. Utileros. Mercadotecnia. Escuelas sociodeportivas. Inteligencia deportiva. Ardeneros. Fuerzas básicas. Administrativos. Personal médico. Mantenimiento. Operaciones. Entre otras, muchas personas que hacen posible que un equipo funcione. Nuestras familias dependen de la industria del fútbol. Equipo de trabajo que respalda a los jugadores en todo momento. Eja. También sustituimos a la línea. Celebramos y hacemos nuestros directores. Federativos, no olviden que el fútbol es nuestra forma de vida. Y el sustento de nuestras familias. Nuestros sueños e ilusiones por conseguir el ascenso. Dejen que el ascenso se gane de manera deportiva y justa. Federación, no jueguen sucio. Ven. Sienta nuestra liga. Pues este es un trabajo de los mineros de Zacatecas que hasta el momento cuando paró la liga de ascenso estaban en el primer sitio de la tabla general. Y sí, una molestia muy fuerte por parte de Armando González, presidente del equipo de los mineros de Zacatecas. Y del grupo al cual pertenece, que hay que recordar, también tiene la propiedad del equipo de León y de los Tuzos del Pachuca. Que han sido personajes que han contribuido al crecimiento del fútbol. Como en su momento también ha sido Correcaminos a lo largo de toda su historia. Que no se trata solamente, recordamos, de un equipo de ascenso. Se trata de fuerzas básicas, se trata de equipos femeniles y se trata de academias con presencia en 17 municipios. Y atendiendo a más de 2.200 niños, los cuales representan a todas las familias a las cuales ellos pertenecen. Hasta aquí la información en este segundo bloque. Yo les deseo que siga pasando un excelente viernes. Disfrútenlo en familia. Estamos en casita. Quédese en casa. Haga ejercicio. Es importante mantenerse en salud. Y también haga sana distancia con el refrigerador y la cena. Para que en la medida de lo posible no provoquemos otras enfermedades como son la obesidad. Y perder lo que hemos ganado quienes hacemos ejercicio al momento de estar viviendo esta pandemia del COVID-19. Y la cuarentena a la cual estamos nosotros, repito, de manera responsable. Porque esto es cuestión de civismo y de que cada uno estemos conscientes del granote de arena que estamos poniendo. Con este esfuerzo que está costando y que seguirá seguramente. Pero en materia de lo que corresponde a la salud, seguramente para nadie tendrá el precio. Regreso contigo, Claudia. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, José Vélez Azad. 8 con 36 minutos. Y en este momento lo invito a escuchar el comentario. De la...